Desde la ciudad de las grandes pantallas llega el programa que te va a pantallar Noches con Platanito Hoy estarán con nosotros dos actores latinos de Hollywood, José Julián y la guatísima Tracy Pérez Además los actores de televisión Luis Caballero y la hermosa Silvia Castañón Y en la parte musical llega el potro de Sinaloa Y ya está aquí el plátano que cuando se te mete te acalambra pero a carcajadas ¡Platanito Show! Gracias público querido, los quiero mucho Gracias, gracias a todos Oye Villalbando, ¿sabes dónde está Arturo? ¿Cuál Arturo? El que te dio por el muro Me comporté como los jóvenes de hoy que son bien necios Sí, ahora los jóvenes no hacen caso de nada, se los juro Oye, se la pasan en la web Sí, miren, ahí están en la web, enséanle la foto por favor Fíjense estos Ahí están, en la web Ay, no le entendió señora, en la web Ay, usted también está de web Hoy todo el día se la pasan en la computadora, qué bárbaro Y todos lo relacionan con la computadora, ¿sí o no? El otro día me dice mi sobrina Mi güey en el cine me agarró el teclado y se le puso el disco duro ¿Y qué le digo? Pues rompele su mouse Pues sí Es que déjame decirles que los jóvenes de hoy ya no son como los de mi época No, el otro día llegué a un bar y que vi a una chava joven, atractiva Y que le digo Así como antes, ya sabes, cómo conquistabas a una mujer Música así, suavecita para ligar Ay, me acuerdo cuando llegué, cuando invitabas algo para ligar, ¿no? Entonces llego así, bien caballeroso Digo, hola, mi amor Y volteé y me dice, hola Le digo, ¿qué tomas? Y me dice, anticonceptivos Oye, ahora ya son bien cachondas las mujeres, qué bárbaro Solo piensan en sexo Ay, la güerita de ahí, mi amor Oye, creo que me estoy poniendo joven otra vez Ay, señora, porque estoy pensando cosas sucias Ay, señora No, y fíjense que le estaba enseñando matemáticas a mi sobrino, ¿no? Y que le digo, si tienes 50 dólares y sales con tu novia a cenar y gastas 30 ¿Con qué te quedas? Y que me dice Y dice, no, pues con las ganas, porque ningún hotel cobra 20 dólares No, y el otro día un jovencito que llega y me dice Yo quiero ser como mi padre Y que le digo, ¿de verdad? ¿Y qué hizo tu padre? Y dice, hizo la universidad en dos años Y le digo, ay, güey Muy inteligente, ¿tu papá? Y dice, no, mi papá era el albañil No, ahora los jóvenes son como la música, ¿eh? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, la música clásica Sí, fíjate, a las jóvenes les abre la mente Ajá El pop les abre el corazón Ay, güey Y el reggaetón les abre las nachas Ajá Ajá No, sí, de verdad Sí Un día yo bailé reggaetón con Villalpando ¿Y cómo te quedaron las nachas? No, no sé, mamá ¿Eh? ¿Cómo me quedaron? Ya tú sabes Ajá Ya tú sabes, porque No, y me acuerdo del reggaetón Oye, ¿qué manera de bailar reggaetón ahora los chavitos de ahora? Ay, música de reggaetón, empiezan a bailar acá Perre, 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 perre Y ahí ves a la chavita por... Perre, perre, perre Hasta se le salen los ojos a la niña, pobrecita, ¿no? Es que hay de todo tipo de jóvenes, ¿eh? Están, por ejemplo, los reggaetoneros, los cholos, los darquetos, los punks, los emos Oye, espérense, hablando de emos Ajá El otro día te voy a platicar Llega un emo, imagínate, con su novia iban al cine, ¿no? Ajá Música de cine Entonces... Ah, no hay música de cine No hay de cine Entonces, va el emo Ajá Y llegan al cine Y entonces le dice el emo a su novia Ajá Vámonos, no te van a dejar entrar Y dice, ¿por qué? Dice, porque dice cinemas No, es que a los jóvenes de hoy, de verdad Híjole, tienen los audífonos todo el día, ¿eh? No, sí No, se han vuelto unos completos animales, ¿eh? Ya ni saludan Ahí vas caminando Y buenas tardes Y ahí va el chavito Y tú, buenas tardes Se la pasan bailando así Mira, música Ay Entonces, yo pensé que le estaba dando un ataque y quemar con la versión 2.11, ¿no? Y de repente le digo, ¿estás bien? Y dice, güey, estoy bailando quebradita Digo, ay, pensé que te estabas quebrando Ay, bueno, es que de verdad que cómo criticamos a la juventud de hoy, ¿eh? Oye, los ídolos son los que ponen el mal ejemplo, Villalbando Por ejemplo, ahí está Justin Bieber Uy, sí Ay, no, sí Miren cómo lo agarró la policía manejando borrachos en Miami Vean esta fotografía Vean, nada más No, sí estuvo bien cañón, ¿eh? ¿Saben por qué Justin Bieber se fue a vivir a Miami? ¿Por qué? Pues para estar cerca de la Cuba No, el día que estaba borracho Oye, empiezan a platicar con él, ¿no? Y de repente dice que le gustan los arrancones ¿Los arrancones? Sí, pero de pelos, güey No, hombre, le encanta contratar muchas muchachas al Justin Bieber, ¿no? De verdad, ¿eh? Pero bueno, mejor ya no hablemos más de esto Porque comienza Noches con Platanito ¡Oye! Amor a la morena Y vamos a la morena ¡Ay, güey! Ya estamos aquí de Noches con Platanito Villalpando Buenas noches ¿Cómo estás? Oye, Villalpando, bien contento Porque hoy tenemos un programazo Pero de aquellos, Villalpando ¡Qué bueno! Va a estar con nosotros el actor de películas José Julián El que salió con Demián Bichir en A Better Life Exactamente ese mismo Es buenísimo Ahora está en la película de Scratch Crumble ¡Ay! Además, la actriz coligudense Tracy Pérez Y de la serie esa famosísima Isla's High ¿Cómo se llama? ¿Cómo te dice en inglés? Isla's High Esa, esa ¡Ay, güey! Con ellos vamos a jugar Las Bolas del Platanito ¡Ay, güey! Y también dos actores de la telenovela Santa Diabla Luis Caballero Y Silvia Castañón ¡Ay! Con ellos vamos a jugar ¡Qué manchado! ¡Divertidísimo! Pues va a estar buenísimo No, bien manchado ¡Ay, bien manchado! Y en la música El estreno mundial del disco ¡Del Potro de Sinaloa! ¡Ay! 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 Oye, y hablando de artistas Fíjate, los artistas Siempre tienen cosas para sus camerinos No, por ejemplo El Potro pidió una silla Pero de montar ¿Qué es el Potro? No, por eso vamos a esto tan divertido Que se llama ¡Peticiones de los Famosos! ¡Peticiones de los Famosos! ¡Ay! Bueno, como todos ustedes saben Siempre los famosos Tienen gustos muy excéntricos Sí No, piden cosas bien raras Para el camerino Aquí les vamos a mostrar Algunas de las cosas Que piden los famosos Fíjate, vamos con la primera petición De Cristian Castro ¡Ay, Cristian Castro! ¡Ay, fíjate! Él pide Refrescos sin gas Refrescos sin gas Luego pide frutas Luego pide también Que en su camerino No se vea el ocaso ¿Qué? Sí ¿Y eso por qué? Sí, no le gusta ver el ocaso ¿El ocaso? Sí, ya ves que el ocaso de su papá El ocaso Valdez Sí, sí También pide verduras ¿Verduras? Sí, pero sobre todo Muchos ajos Que no sean poquitos, ¿eh? Que sean más ¿Masajos? ¿Y por qué pide masajitos? Pues, pues, le encantan los masajitos ¡Ajá! Sí Ah, también pide una tanga dental Para sus masajitos Ajá, con la... Vamos con la siguiente Que es de Lucero ¡Ay, Lucero! ¡Ay, Lucero, mi amor! Fíjate, ella pide quesos Ajá También pide chispitas ¡Ay, pero de chocolate! Porque era chispita, ¿te acuerdas? Ajá, y pide tequila Pero no cualquier tequila, ¿eh? ¿Cuál? Cazadores Bueno, también que todo eso ella le invite O sea, que todo lo que pidió Pero que ella pague ¿Y por qué pide pagarlo ella? ¡Pues le encanta disparar! Vamos con la siguiente ¿Quién crees? ¿Quién? Mi querido Damián Bichir Sí Por ejemplo, él pide aguas Ajá También que haya aire acondicionado En su camerino En su camerino, sí Luego que le pongan un puente En el escenario a su camerino ¿Un puente? ¿Y eso? ¡Sí! Pues para pasar por The Bridge ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, y aparte, bien importante Él pide que lo llamen por su nombre No por su apellido A ver, a ver ¿Que lo llamen por su nombre? ¿Por qué? Sí, porque si le dicen Bichir Voltean como los seis hermanos ¡No, no, güey! Porque son un montón Sí, sí No, de verdad Son un montón, ¿eh? ¿Los Bichires? Sí, los Bichires Son muchísimos Bichires Fíjate Estaba... ¡No, no, no! ¡Ah, sí, por favor! ¿Por qué le andas haciendo bula, mi amigo? ¡No! ¡No! Yo no estoy hablando de él Digo que son chaval No, mira, mira Yo también sé lo que pide Platanito ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! A ver ¿Qué pide Platanito? A ver Pero no estaba diciendo nada A ver A ver Él pide maquillaje ¿Maquillaje? Sí A ver Pide Una foto de Vialpano ¡Oh, oh, oh! Pero sin ropa Y pide que le pasen un pulpo por la espalda ¿Qué le pasen un pulpo por la espalda? ¿Por qué? Ah, porque se siente chistoso ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Eh, no! ¡Soy chistoso! No Espera, espera, espera Y también dice que Pide espejos en el piso No, no No, eso no lo digas Oh, es porque no se te ve el platanito ¿Verdad? ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ay! ¡Un aplauso a José Julián! ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 vamos a bailar! ¡Vamos a no, 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 no! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya estamos de regreso a nuestros platanitos! Y nuestros siguientes invitados son de Hollywood, señores Recibamos con un fuerte aplauso a José Julián y Tracy Pérez ¡Eh! 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 ¡Bienvenida! ¡Gracias, Tracy! ¡Cuidado, Tracy! ¡José Julián! ¡Qué queso, Tracy! ¡Gracias, bienvenido! ¡Qué guapura! ¡Esa de rojo! ¡Qué guapa está! ¡Bienvenido, José Julián! ¡actorazo! ¡Ay! ¡Gracias, mi amado! Oye, cuéntanos qué actuaste con Damien Lichier Eh, pues, era un gran orgullo Él es, este, él cotorrea mucho Fue, él fue tu papá en la película Ajá, sí Oye, y te invitó también a los premios de, a los Óscares Sí, sí, sí Oye, ¿qué se siente estar ahí en los Óscares? Ah, pues, pues, dos mexicanos ahí entre la calle, entre el mar de gringos ¡Oh! ¡Eso! Un gran orgullo ¡Qué buena onda! Oye, ¿y todavía te ibas con él? Sí, bueno, sí, hasta la fecha todavía lo llamo a pa ¡Oh, de verdad! ¡Qué, qué padre! Sí, sí Oye, ¿y cómo te quedaste con este papel en la película? ¿Hubo casting o cómo llegas al cine? Este, pues, sí, hubo casting Y yo, yo, este, me llamaron Hice un montón de audiciones Y luego, al fin, este, vi que, que sí, pues, de veras era paisanito Entonces, no, 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 no tenía que actuar mucho Oye, y me queda Tracy, mi amor ¡Dios mío! Bueno, gracias Oye, ¿cómo se llama Isla's Rise? ¿Cómo se llama la serie? Isla's Rise No, Isla's Rise Es muy rebelde tu personaje, ¿no Tracy? Un poco rebelde, un poco escandalosa, sí, sí, sí Pero antes de eso, yo, yo te tengo que decir que Ahora estoy como en terapia Porque yo siempre estuve una trauma Cuando era chiquita, de los payasos ¿Por qué? ¿Qué te hizo un payaso? ¿Abusó de ti? Estamos en terapia, ¿no? No, ¿qué te hicieron los payasos? No me hizo nada, yo creo que, no sé, era algo como, no sé, fantasía, no sé, algo que, you know, nunca vi Entonces, cuando vi uno, me asusté y ganó una trauma por toda mi vida Hasta este momento, entonces, ya estoy curada Yo te quiero decir, ¿ah, ya estás curada? Porque, porque también le puedes perder el miedo y yo ahorita te puedo dar una terapia ¿Cómo? Hay una terapia ¿No hay una terapia? Sí, hay una terapia, de verdad, que yo uso con mis clientes porque soy, aparte de payaso, soy psicólogo Y la gente que me tiene miedo, José y Julián, yo eso lo curo rápido ¿Pero cómo? Con un beso, así ¿Un milagro? ¡Beso, beso, beso, beso! ¿Te quieres curar completamente? A ver, lo que diga la enferma, ¿te quieres curar? Estoy un poco enfermita, entonces, creo que necesito un remedio Así, chiquito ¡Ay, ay, ay! ¡Payasito! ¡Qué rico esto! ¡Ay, aparte, ¿de qué sabor son tus labios? Ah, fresita ¿Y a ti a quién te supo a plátano? Oye, oye, Julián, ¿cuántos años tienes, José Julián? Tengo 20 20, o sea, eres un chavillo, apenas Oye, ¿y cómo es la vida para un artista tan exitoso como tú? ¿Tienes fans? ¿Puedes andar en las calles caminando? Ah, pues, este, en unos lugares te conocen Pero no en todos los lugares Me gustaría que me conozcan más, pero... Ah, pues ahorita la gente saliendo de aquí Vas a ver todo el mundo ¡Ay, mira! El que sale con platanito ¡Sí! No, vas a ver el éxito que tiene el programa No, pero ¿sabes qué? Que el programa tiene un éxito No gracias a mí Sino a la gente que está en sus casas Y aquí en el estudio ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡Ay, güey! Ay, oye, Tracy Oye, hay una parte en la serie que estabas haciendo Que le hacen un video sexual a tu personaje Sí ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Es real o no? La pobre... Ah, sí, bueno Bueno, en el primer episodio Vemos que es en el Winter Formal Ella está con otro chico que no es el novio de ella Entonces, es un misterio Es facilona Sí No, con poco Y entonces, es un misterio durante el show A ver quién era la persona que hizo ese video Porque ella estuvo con... La misma noche estuvo con el novio Y con el otro chico O sea, de doblete y todo Sí Tiene muchos talentos Oye, ¿y tú has hecho videos así reales? No No No, digo, la verdad Aquí somos amigos y venimos a hablar las verdades No sé, no sé Soy como la Vanessa No es tan sincera Pues, ¿qué crees? Que aquí en Noches con Platanito Tendremos unas sorpresas Uno de tus exnovios nos mandó un video que le mandaste Vamos Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Se quedó así Oye, qué gusto que estén aquí Se me hacen unos jóvenes talentosos, inteligentes, latinos Un aplauso fuerte para ellos Oye, yo creo que mucha gente que está en sus casas y aquí en el foro Tenemos mucho que aprender de ustedes Y es más, yo sé que nos pueden enseñar muchas cosas Y los quiero invitar a una de mis secciones favoritas Que se llama Reflexiones Platanescas ¡Vamos con ellos! Vengan, acompáñenme ¡Vengan! Noches con Platanito demuestra que no solamente es un show de diversión Sino también un espacio para la reflexión Por eso, hemos creado este segmento de meditación En las voces del maestro José Julián La Sensei Tracy Pérez Y el máster de la meditación Platanito Show Esto es Reflexiones Platanesca El que vende ventiladores vive del aire Si la belleza fuera pecado, yo no tendría perdón de Dios Si Ernesto pone el envase ¿Sacarías la leche? Me enoja que hablen cuando interrumpo Los únicos que sufren con la inflación Son los proveedores En la forma de pedir Está la de dar Yo las he pedido Pero nunca las he dado El noviazgo es como un restaurante Se te antoja más lo que tiene el otro Esto fue Reflexiones Platanesca Amigos, no se vayan porque se queda con nosotros José Julián Tracy Pérez Y ya viene el potro de Sinaloa Para jugar las bolas de platanito ¡Ay, güey! Y ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Y seguimos con mis amigos de Hollywood Y ya está aquí el potro de Sinaloa Para jugar esto que se llama Las bolas de platanito Gracias Villalpando, explícanos las reglas Bueno, pues se trata de pegarle más bolas Al equipo contrario en el cuerpo Aquel equipo que tenga menos bolas Al final del juego Habrá ganado la participación Tiene que empezar con las bolas Que están aquí en esta línea No se vale cruzar la línea Ni tampoco estarse quitando las bolas ¿Están listos? ¡Listos! Bueno, pegados a la pared Porque vamos a comenzar ¡Y ahora! Ahí está el potro defendiéndose muy bien Aquel está aventando de apuños José Julián agarra otro apuño Y se lo avienta a Platanito El potro lo hace muy bien Parece que el equipo rojo está dominando Mientras el equipo azul se está carlando El público apoyando a Platanito No se va a recurrirse la línea Siguen arrojando bolas Le siguen arrojando Platanito ya aparece el potro Tiene a Tracy como jinete El potro se despita Y aquí el potro Platanito parece que está más lleno de bolas Que los demás compañeros El potro le tira a Tracy Recoge más bolas Y le sigue tirando a Tracy Que se le pega en la espalda Tracy como que se quiere defender Pero tira muy poquitas El equipo rojo Parece que tiene menos pelotas Que el equipo azul No sabemos al final Sabremos después del consejo Quién es el ganador Y están defendiéndose El potro tiene muy buen tino Y José Julián también Están atascando Las bolas de Platanito Se las están pegando al traje Ahí le arroja un puño Platanito le cayó una bola en un ojo No puede ser Y se le pegó La trae en la peluca colgando El público apoyando a Platanito Gritándole Platanito, Platanito Ahí lo estrella contra la pared ¡No, potro! Eso no se vale Platanito se arrastra hasta su lugar Hasta su trinchera Pero llega más lleno de bolas todavía El potro sigue defendiendo su territorio Sigue aventando Ahora Platanito ¿Qué pasa? Se cubre la cabeza Parece que le impide la misión Porque choca con la pared ¡Ay, ay, ay! A mí no ¿Por qué me tiran a mí? Yo no estoy jugando Platanito ya se está pasando ¡Tiempo! ¡Tiempo, señores! ¡Paren de aventar pelotas! Y ahora llegó el momento de la verdad Señoras y señores Ganamos El conteo Vamos a ver Ganamos Ganamos, muchachos No, no han ganado Vamos a contar a ver quién tiene más y menos pelotas A ver, potro, ¿nos podemos parar, por favor? Eso es todo Y vamos a contar ¿Me ayudas, por favor? Le vamos quitando Dos Ayúdame Tres Cuatro Cinco, seis Siete Ocho Diez Nueve Doce Trece Sí Mira, ¿saben qué? ¿Para qué siguen contando? A ver, a ver, a ver A ver, ya estoy viendo, voltea ¿Qué? No, qué bárbaro Paren de contar Es obvio que Platanito perdió Por lo tanto Los ganadores son El potro y José Julián Muy bien, pues ganaron ellos Pero ¿por qué, güey? ¿Qué de qué hay? No ¿Sabes qué? Ven, Tracy Como es mi programa Ganamos tú y yo ¡Ay, güey! Y amigo, no se vaya Porque al regresar Regresamos con Luis Caballero Y Silvia Castañón Aquí en Ocho ¡Caplanarito! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y estamos de vuelta aquí en Noches Complacenito Oye, en esto de la bola no me gustó Volví a perder, Villalpando No, es que el potro también me agarró y me revolcó Por eso perdí, Villalpando, pero yo iba ganando No, y luego Tracy se me sube encima Y ahí voy llevándola Ay, pero bueno, no me importa porque ya es hora de recibir A dos actores latinos, pero de los picudos Ellos son actores de telenovelas Villalpando Él es un villano, pero así villanasazo El villano Carlos en Santa Diablo, así lo has visto Y ella es una bellísima actriz Mi amor, aparte, lindísima La vas a conocer, fuerte el aplauso para Luis Caballero Y Silvia Castañón ¡Bienvenido! Gracias, Luis ¡Gracias! ¡Wow! Tenemos a dos grandes estrellas De televisión latinos 100%, ¿no? Así es, de Monterrey Mi mamá es de Monterrey ¿En serio? Sí, música de Monterrey ¡Ya! ¡Qué buena onda! ¿Y tú de dónde eres? De Tijuana también, del norte De Tijuana ¡Mi mamá es de Tijuana! ¡Música de la Tijuana! ¡Ya! ¡Qué buena onda! ¡Qué casualidad! Sí, mi mamá anda por todos lados Es taxista Sí, mi mamá Sí Bueno, y tú eres de Monterrey, entonces Así es Híjole, un saludo a toda la gente de Monterrey Que nos está viendo Porque también se ve en Monterrey El programa No es esta plaza Sí, sí, sí De hecho, ya te... Sí, sí, sí Y mi tijuanense, mi amor Yo soy peligrosa ¿Eres peligrosa? Sí ¡Oye! DJ ¿Eres DJ? De TJ Ah, yo pensé que eres DJ Yo decí, ay, pues a ver, tocame una canción Oye, ¿cómo va la novela? Muy buena Muy, muy buena No se la pierdan, chicos La mujer del vendaval ¿Sabes a qué hora sales? No, no estoy enterada A ver qué hora sale Dice, no, yo trabajé Pero me va la novela No, pero tú a qué hora sales Ah, bueno, nos ponemos de acuerdo Oye, no sé qué tienen las mujeres de Tijuana No son hermosas Sí Muy hermosas Gracias Oye, y tu primer proyecto importante Fue muy chistoso, ¿no? ¿Cómo te dieron esta primera oportunidad, Luis? Este, bueno Bueno, en realidad Ya llevaba dos novelas en México Y cuando vuelvo a visitar a un productor Este, para decirle Pues el mismo cuento de todos, ¿no? Oye, pues necesito chamba Porque, pues, ya no tengo dinero, ¿no? Pero, pero, ¿cómo, cómo, cómo se pide chamba? Oye, necesito chamba O así Oye, necesito chamba Ay Oye, no, este pide chamba igual que yo ¿Y qué pasó en ese momento? Y entonces, este, pues ya sabes Este, resultó que Que me dijo que mañana Me avisaba sobre ese proyecto Resulta que un amigo me habla para decirme Luis, échame la mano Él, 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 él estaba estudiando actuación Y estaba trabajando Para platicar tienes que madrear a huevo No, es que, más bien le estaba mandando telégrafos Así es mi mamá Le gusta mucho golpear Sí, así todo el tiempo Sí, sí, sí Y entonces, resulta que estaba yo en una mesa Estaba yo en una mesa Visitando una mesa en ese restaurante Y, este, y me encuentro al productor esa noche Así también haces el amor a ti Definitivamente Los ruidos son muy importantes Bueno, pero ya nos están platicando de la primera Y entonces me voy trabajando de decán Y me dice, oye, ya veo que realmente Si te hace falta el trabajo Yo le digo, no, pero espérame Lo que pasa es que, no, no pasa nada Hombre, vente mañana a la oficina Y platicamos Y yo así como que, ok Fui al de siguiente Y me dio ya mi primer proyecto Con más de 50 capítulos en Sin Ti Con Gaby Rivero Gaby Rivero, buena amiga Ella es bien rayada A ti le encanta rayar coches Muy bien la persona Lindísima, de verdad, lindísima Y entonces, pues así De repente, gracias a Dios Pues se dio un tercer proyecto importante Y ahorita, pues Santa Diabla Que está todavía Un exitazo también en Santa Diabla Totalmente Un aplauso fuerte para este Cagarrón actor de Monterrey Oye, y Silvia ¿Cuál es de la generación de José Ron? Soy una generación Después Salí después Sí, un año después Ah, o sea, él es más viejín que tú ¿Eso? No, por ahí yo creo Oye, ¿te echaste al José o el Ron? El puro Ron El puro Ron ¿En las rocas o...? Digamos que en las rocas Ay, qué raspada A tu vida ¿Tú te acuerdas cómo fue tu primera oportunidad en televisión? Pues sí, fue cuando estaba estudiando todavía ¿Estudiaste en el CEA? También, sí Vale Sí Y ahí surgió la oportunidad Porque era como parte de Pues el entrenamiento Que es ir y tocar puertas Y hablar con los ¿Y cómo tocaban las puertas? ¿Cómo tocaban las puertas? Yo, como él Oye, ¿estuviste en Abismo de Pasión? Sí ¿Esa fue tu primer novela o no? Eh, fue una de las primeras, sí ¿Fue una de las primeras? No ¿Y tu personaje cómo era ahí? ¿Cachondón? No, chismosón ¿Has tenido algún personaje así cachondo que digas? Ay, qué bueno Sí, me ha tocado Sí, sobre todo en teatro Que es como donde tengo más experiencia, digamos Y ahí me ha tocado hacer como sacar esa fiera Es difícil cuando les tocan en cenas así, Luis, de pasión O sea, ¿qué se siente? Hay veces que te tocan unas personas que dices Uy, qué rico y qué padre Y otras que dices Uy, qué su... Oye, pero hay algunas que sí abusan ¿Verdad que las viejas sí son machondonas? Tú te das cuenta cuando la actriz quiere O sea Ay, ay, ay ¿Y te ha pasado? Claro ¿Con quién, Luis? ¿Con quién? Este, con una colombiana No Aquí salió Un sueño llamado Salsa, ¿no? Una novela Sí, ¿cómo no? Con Kathy Saez Ah, ya, ya lo dijo Ya dijo con quién Ay, madre Sí, sí, sí ¿Hijo de todo o no? Yo me di unos besotes muy ricos con ella ¿Verdad que sí se siente? Ella estando casada A ver, ustedes por qué dicen que no se siente Es algo profesional O sea, por favor ¿Se siente o no, Luis? Sí, tú sientes la diferencia, sí Sí Sí, lo dijo, sientes la diferencia O sea, hay veces que sientes frío Y hay veces que sientes calor Exacto No, siempre es igual Conmigo, fíjate, es que siempre se siente calor Sí Muy bien ¿Has besado algún payaso alguna vez? No No, le pregunto a Luis Ah No, no, no Pero me gusta explorar No No, no Ay, no Porque es que Es que No, es que No, es que No, es que este güey O sea Se los juro que O sea, sí estás guapo, güey O sea Oye, tu policía odioso ¿Cómo me cae mal ese personaje? Es odioso, ¿no? Sí ¿Cómo se llama el...? Carlos Coletti Oficial Carlos Coletti Se me hace como el güey este del sheriff de Texas No manches, así odioso Joe Arpallo Arpallo, güey Es bien manchado este personaje, ¿no, Luis? Sí, muy manchado Este Utilizaba el trato de blancas Este Tenía a María Raquenel Ay, María Raquenel La Mari Boquitas Mari Boquitas Ella era mi amante ¿Estuvo aquí? Sí, mi hijo De hecho te manda saludos ¿Ella o la Boquitas? Ella Ella Oye, ¿qué? No, bien manchado tu personaje, de verdad Sí ¿Has tenido personajes manchados tú? No, hasta ahora no Que recuerdo Pues, ¿qué crees? Que hoy vas a tener un personaje Manchadísimo Porque vamos a jugar algo divertidísimo Que se llama ¡Qué manchados! Y aparte otra noticia buenísima La van a jugar ustedes tres ¡Ay, güey! Empiezan a tipear Regresamos aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Soy un cambio, soy un amazo Soy un hijo de licenciado De Juliakán y mi fin Si quieras no tomar Mi pobre corazón Tú harás mil pedazos Que eres robo ¡Ay, güey! Ya regresamos a Noches con Platanito Y estamos listos para jugar En el juego más manchado de mi programa Esto es ¡Qué manchados! Empieza bien O te van a manchar ¡Qué manchados! Y ahora sí, prepárense Les voy a decir las reglas Son muy fáciles Espérate, espérate, espérate Un momentito Ya, ya, cálmala, cálmala Ya estoy hasta el gorro del bullying Que me haces aquí en el programa ¿Sí o no? ¡Cálmate! Ahí está Te la pasas aventándome pasteles Echándome cosas encima A mí no me gritas, papacito Te regresas a Noches No, no, no Te vas del programa Ajá, bueno Órale, órale Me voy Me voy Pero que el público Me gira ¿Quién se mete ahí? ¿A qué manchados? Yo, van tres meses Que hago ese juego Y tú nunca te has manchado A ver, que lo decide el público Órale Y no me voy del programa Órale, va Si el público decide que yo me meto Lo hago Y tú no te vas del programa Órale, va Órale Que el público decide Yo pregunto ¿Quién entra a Villalpando o yo? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El público dijo que entrabas tú! Órale Quítate el saco Déjame decir Los zapatos también Esto lo voy a hacer Solo porque amo a mi público Exactamente, señor Ahí está ¿Están listos? Bueno, pues entonces vamos a comenzar ¡Qué manchados! La primera categoría es Cosas que puedes hacer en una discoteca Empieza Platanito Bailar Tomar Brincar Mezclar discos Ligar Soplar Fumar Besar Moner hielo Eh, cantar Fumar Ya dije fumar Ya dijo fumar Otra Sí, él dijo fumar Este... Una, dos, tres ¡Se fue! ¡Cacho! ¡Ándele! ¡Ándele! El primer manchado Siguiente categoría Pongan atención Mujeres famosas por estar buenas Mujeres famosas por estar buenas Luis María Félix María Félix No mancheme María Elgobla María Elgobla Tú, mi amor Florín Herrera Eh, eh, eh La coqueta La coqueta Miguel Conde María Boquitas Tú Tú, no, Plátano Tú Es tu turno Las Chupitos No, no Las Chupitos No ¡Ándele! 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 Bueno, siguiente categoría Pongan atención Trabajos típicos de mujeres Y empezamos con Silvia Informera Pintadada de uñas Prostituta Secretaria Eh, chef Veterinaria Maestra Educadora Manchadora de payasos ¡Nooo! ¡Lasaditos! ¡Cuáscara de perro! ¡Mira lo más los que le aventaron! ¡Sí! ¡Sí! Pongan atención Cosas que se dicen En una película porno Empezamos con Silvia ¡Qué rico! ¡Oh, yes! Mátanos ¡Órale, perra! ¡Órale, perra! Venga, Silvia Más, más, así ¡Nalgueame, nalgueame! ¡Ay, te baila de rezo! ¡Así dice! ¡Eso no es de película porno! ¡Te los voy a echar encima! Ok, Silvia Me gusta ¿Quién me gusta? ¡Vente, vente! ¡Ay, es de película de Disney! ¡No manches! ¡Luis! ¡Vente, vente! ¡Oh, oh, oh! ¡Perra, perra! ¿Ya habían dicho perra? ¡Mostaza! ¡Ah, tinta, tinta, tinta! Comenzamos con Luis ¡Nombres de comediantes famosos! ¡El Plotanito! ¡Ese! ¡El comediantes famosos! ¡Polo, polo! ¡Una! ¡Cantinflas! ¡Cantinflas! ¡El Morolas! ¡Tintán! ¡El Chavo del Ocho! ¡Venga, comediantes! ¡Quito! 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 ¡Ay, salsita barbecue! ¡Qué rico! ¡Se sacude la salsa barbecue! ¡Puedo pedir la salsicha de una! ¡Seguimos jugando rápidamente! ¡Carnes que encuentras en un sándwich! ¡Platarito! ¡Jamón! ¡Bolonia! ¡Tocino! ¿Qué es eso de Bolonia? ¡Eso qué es eso de Bolonia! ¡Ciento verla! ¡Bolonia! ¡Bolonia! ¿Qué es eso? ¡Pongan atención porque sigue corriendo! ¡Eso fue café con leche! ¡Fue café con leche lo que le aventaron! Y ahora seguimos jugando y es Juegos que se juegan con raqueta. Empieza Luis. ¡Tenis! ¡Pim-pong! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No contestó! ¡Eso es puritito pecto bismol! ¡Seguimos jugando! ¡Cosas que haces en la playa, Luis! ¡Fumar! ¡Hacer el amor! ¡Azalearse! ¡Nadar! ¡Jugar! ¡Volibol! ¡Hacer castillos de arena! ¡Broncearte! ¡Deshacer los castillos que hizo ella! ¡Pero eso está mal! ¡Mal contestado! ¡Contestó mal! ¡Seguimos jugando con el juego! ¡Cosas comestibles de color blanco silvia! ¡Ya agárrate otro pendejo! ¡Cebolla! ¡Queso! ¡Mayonesa! ¡Crema! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Cierto! ¡Licuado de mamey! ¡Acabamos! ¡Qué manchados, señores! ¡Un aplauso! Gracias a Luis, a Silvia y amigos. Ya viene cabalgando el potro de Sinaloa con el estreno mundial de su nuevo disco. Y va a estrenar una rolo... No, 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 no. Aquí en Noches con Platanito. El mensaje al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ya llegó, ya llegó, Sergio el bailador. Llegó, llegó, Sergio el bailador. Ya llegó, Sergio el bailador. ¡Ya llegó, Sergio el bailador! ¡Aportunada hice que no te ganas más! ¡Con cariño se hizo mejorar! ¡Ya regresamos aquí en Noches con Platanito! ¡Y sigue estás jugando, Miguel Pandoel! ¡Hasta que te pude manchar! ¡No, pero... ¡Ay, sí! ¡Disfrútalo, eh, Villalpando! ¡Usted ni se rían cómo me mancharon ahorita, eh! ¡Y te sigues burlando, Villalpando! ¡Pero lo prometido es deuda! Y está aquí el Potro de Sinaloa para estrenar su nuevo disco, Jerarquía de Encorridos. ¡Ay, güey! Y este tema por primera vez se va a tocar en televisión. ¡Ay, güey! Y este es su primer sencillo, el mensaje con ustedes, el Potro de Sinaloa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo lo mando a matar inocente Soy hombre que sabe respetar Y a todos los conocen bien la historia Yo soy Joaquín el Chapo del Par Y le quiero mandar un mensaje A todo el que me quiera enredar Soy mi problema, va a ser la envidia Y los cortas tienen el poder Voy por ellos con todo mi equipo Porque les tengo que responder Mi respeto a la gente común Que aquí no tiene nada que ver De las crueles masajes que ha habido Yo no soy responsable de nada Son las células que han resurgido Y ni nada es que me levantar Que les gusta sembrar el terror Pero mi gente no está enterada Mi plaza voy a defender Aunque siga corriendo la sangre Soy un hombre que tiene el poder Y en verdad mucha gente lo sabe Mis contactos los manejo bien Con mis socios y con mis compañeros Por mi estatura no se preocupen Si soy chapo o el resto de menos A mí lo que me sobra es valor Y eso lo traigo en mis compañeros Y mi escocia no puede faltar La estrategia yo soy el primero Quiero que todo quede bien claro Y que por favor no se confundan Yo no mando matar inocentes Aunque siga la guerra muy dura A la orden el Chapo Guzmán Soy el rey que no les quepa duras El Potro de Sinaloa Gracias y mucho éxito Con tus nuevos discos compadre Muchas gracias Te queremos mucho y vuelve a venir aquí Gracias por hacerme sentir en casa Muchísimas gracias amigo Fuerte el abrazo para el Potro de Sinaloa Bienvenido Y también muchísimas gracias A José Julián, a Tracy Pérez A Luis Caballero y Silvia Castañón Nos vemos la próxima Gracias público ¡Les amos! ¡Adiós! ¡Adiós!